Para sumar varias fracciones, podemos aplicar el método de mínimo común múltiplo, pero también hay un método rápido. Este mismo ejercicio con mínimo común múltiplo se los dejo abajo en la descripción o en el primer comentario. Para el método rápido, primero se multiplican los de abajo. 3 por 5 por 4, que sale 60. Ahora este 60 va a dividir a cada número de los que estén debajo. 60 entre 3, 20. Y 20 por 2, 40. Baja más. Ahora 60 entre 5, 12. Y por 1, 12. Baja más. Ahora 60 entre 4, 15. Y por 3, 45. Ahora sumamos 40 más 12 más 45, 97. Que con 60, como no se pueden simplificar, ahí termina. Respuesta, 97 sesentavos.